Toda la información que usted necesita conocer en esta jornada la tiene aquí en Telepaís Edición Central. Estos son nuestros titulares. Titulares. Un hombre sufrió quemaduras durante un incendio en un inmueble de la calle 21 de Mayo. Aparentemente, se encontraba consumiendo alcohol en el interior de la vivienda abandonada. Luego de la marcha realizada esta mañana por parte del transporte público, la dirigencia informó que llegaron a un acuerdo con la alcaldía para conformar mesas técnicas y empezar a trabajar desde este martes. La maternidad podría cerrar el próximo mes si el municipio no cancela una deuda de 25 millones de bolivianos. Hasta el momento, no hay respuesta de las autoridades responsables. El gobierno denuncia reuniones de cívicos con agentes de inteligencia de Estados Unidos. Los cívicos piden al gobierno presentar pruebas y no desviar la atención de que está vulnerando el voto popular del 21-F. Dos meses después de la acusación de violación contra Neymar, la supuesta víctima volvió a hablar con el futbolista brasileño y defenderse de sus detractores. ¡Gracias!